Si, así es, son acrílicos, tenemos diferentes modelos de acrílicos Hay variedad, si, todo está totalmente al 100% Ve esto, ve que Refresco mis gamas de gel, bro Gamas de gel Tits de temporada, ¿esto qué contiene? Esta, ¿de qué precio? ¿Tenemos precio? Sí, dos Esta es la escuela, guapísima, obviamente son los cursos de uñas A las que no están haciendo nada en su casita y no más están viendo la novela Te recomiendo que te vengas aquí a la escuela de Pino Suárez Con guapísima, aprende un poquito más ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos a su amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar ¿Qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro Estamos muy cerca de lo que es el Metro Zócalo, el Metro Pino Suárez También hay algunas otras formas de llegar Ahorita vamos a investigarles porque pasé una parada de lo que es el Metrobús ¿Sale? No recuerdo el nombre pero ahorita les voy a investigar el dato Estamos aquí en el edificio de las uñas, banda La verdad es que estoy bastante contento porque para todas las personas que necesiten Y quieran este tipo de mercancía Aquí es el punto, aquí es donde las vas a poder encontrar Estamos en el outlet de guapísima Para todos los que se están preguntando cómo llegar Pues obviamente estamos aquí en lo que es la avenida de Pino Suárez En el número 46 y en el piso 6 La verdad que el video va a estar bastante bueno Quédense hasta el final, comenzamos Chequen amigos, pues vamos aquí al edificio de las uñas Y como referencia pues estamos aquí en lo que es Pino Suárez Como referencia estamos enfrente de lo que es Mesones 123 Esa calle que están viendo en Mesones, este es Pino Suárez Y lo único que tienes que identificar es esta entradita de aquí Es prácticamente enfrente Entramos en el sexto piso y ahí es donde vamos a desarrollar el video Mira nada más que chula, es este edificio que te estoy dejando aquí en la pantalla Así es que córrele ¿Qué onda mi David, cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué dices mi hermano? Aquí mira, gracias a Dios, bien también Oye, muchas gracias por la invitación Refuérzame, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu local? Estamos aquí en Pino Suárez número 46 mi hermano, en la planta número 6 Ok, en el edificio Venga, venga, sí, en el edificio de las uñas, ¿no? El metro más cercano es... De Pino Suárez o Zócalo O Zócalo, caminando sobre Pino Suárez Venga, oye, algo importante aquí, ¿qué formas de pago vas a aceptar aquí? Aquí te acepto puro pago en efectivo Y te ofrezco mi 60% de descuento ahorita en mi temporada Ok, amigos, algo importante para todos los que estén viendo el video Este es un punto físico, no hay envíos a toda la república Prácticamente no hay envíos, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una marca que se mueve en línea Y este es un punto de outlet, obviamente físico, aquí en la Ciudad de México Te ofrezco lo que es el acrílico fino, glitter, el decore Eso normalmente se ocupa para las uñas, mi hermano Decoración de uñas Ok, y todo lo... Ajá, perdón Todo es muy buen material, la verdad, muy buena calidad Ábrelo, ábrelo, como pienso A ver si para que lo chequen Mira Ah, perfecto Amigo, ¿en qué horarios te vamos a encontrar aquí? Aquí nos encuentras de 9 y medio de la mañana a las 5 de la tarde, bro Ah, perfecto, ahí están los horarios, amigos Ya saben que únicamente efectivo Todo esto es decoración para las uñas Obviamente por eso es que así también nos estamos mostrando a ustedes como el edificio de las uñas Porque aquí en serio vas a encontrar todo con lo que es guapísima De ese lado, ¿qué es, amigo? Ellas son placas para sellos, mi hermanito Placas para sellos Los precios son los mismos, van cambiando ¿Qué onda? ¿Cómo estás dando? Algunos varían, algunos varían Tengo placas de 100 pesos, de 70 pesos ¿Qué es una placa para todos los que no sabemos? Eh, una placa se ocupa para darte el diseño de la imagen Ábrelo Ah, ok, ya vi, ya vi, ya vi Sí, veo que traen ahí imágenes Son imágenes Ajá Se ocupa una tinta especial para esto Ajá Y con un sellador, lo estampas en la uña, mi hermanito Y está listo Y ya lleva algún tratamiento encima, algo así Dependiendo de cómo lo trabaja, ¿no? Para que dure Hay mucha gente que lo ocupa con brillo ya final O otra que le ocupa una capa antes de, pero Sin ningún tema Sin ningún tema, todo sale bien Miren, viene bien adherido, aquí está la imagen Ahí así, miren Ajá Entonces eso ya se plasma en la uña Exacto Y le da solamente una figura diferente, un tono diferente Órale, súper bien ¿Esto de qué precio los vamos a encontrar? Mira, esa placa te la ofrezco en 100 pesos Con un descuento del 60% te queda en 40, mi hermanito En 40 pesos ¿Una placa? Una placa Ok, venga, ya saben La verdad es que sí está súper padre El costo está muy atractivo Todo esto es outlet, ¿verdad? Todo Venga, todo esto que estamos viendo aquí Son placas de diferentes modelos ¿No? Mira, aquí de este lado Estamos viendo algunos otros Algo importante, creo que no lo mencionamos En esto, ¿qué precio tenemos? Eso es Están en 25 pesos Y con tu descuento Y con tu descuento te quedan en 8 pesos 8 o 9 pesos Eso no me equivoco, mi hermanito Ok, algo importante Para que yo adquiera ese descuento ¿Me lo vas a respetar a partir de cuántas piezas? Desde una pieza Desde una pieza Desde una pieza Órale, súper bien ¿Aquí qué vamos a ver? Aquí tenemos las Ese es glitter Bueno Gel polish Gel polish, ok Con glitter Órale Ah, súper bien Oye, súper bien Es muy buen material Sí, está en buen costo Y De este lado, miren Lo estamos abriendo Para que ustedes vean la calidad Está muy bien Miren esto Sí, eso de qué precio Lo vamos a adquirir Estos Te ofrezco mi gama De 290 Con tu descuento Te quedan 116 290 Si usas por pieza Te la puedo vender por pieza Ok, entonces 290 este paquetito Exacto ¿Cuántas piezas trae? 12 piezas, mi hermano Una docena Ok En todos los artículos Que estamos viendo aquí Es la misma cantidad Que lo contiene Y es el mismo precio para todos Exacto ¿Y por pieza? Para los que quieran por pieza Te la dejo en 10 pesos 10 Súper bien Ya saben aquí está prácticamente Todo lo que tú necesitas Para tu decoración de uñas Amigos Para todos los que van llegando Ahorita en el video Estamos aquí en el outlet Ya sabes que estamos En la Ciudad de México Hay escuela aquí también Y también hay una parte Abierta al público En donde vas a poder encontrar Sin fin de artículos Exactamente así es Ok Para que vean Que es calidad No se rompe Miren de este lado Ah ok Ve totalmente Es un producto funcional No es un producto Que esté echado a perder Que esté pasado No 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 Es un producto bien Esto ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Es es smalte? Es smalte mi hermano Es de un paso Normalmente le llamamos De un paso Ah ok La pieza La pieza Si gustas Te la puedo vender Por cajita Como gustes Son varios tonos Mi hermano Ok sí exactamente Entonces ahí hay que Verle Eso que tienes en tus manitas ¿Qué onda que es? Esa es una glitter manía Mi hermano ¿Qué es glitter manía? Es glitter Glitter literal Es el brillo ¿no? Exacto Ok sí 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 Súper bien Ahí está miren Ah jale Parece que eres mañoso Oye ya sé De qué precio Lo vamos a encontrar Porque aquí está Todo el glitter Mira Esto lo encuentras De $70 pesos A $100 pesos ¿Desde qué perdón? De $70 pesos A $100 pesos Ah ok va por precios Va por precios Venga Ok mira te voy a enseñar Algunos de los tonos Obviamente hay variedad Si todo está totalmente Al 100% Ve esto Ve que bonitos artículos Obviamente si tú eres Este pues obviamente Profesional en todo esto Del colocar uñas De todo lo que es El diseño Porque en serio Que esto es como un arte Pues aquí vas a poder Encuentrar Cualquiera pone esas uñas Exactamente La verdad Entonces aquí vas a poder Encontrar todos estos Todos estos productos Todos estos artículos Que a ti te van a funcionar Ve nada más Te vamos a dar aquí Un paneíto Para que tú observes Todo lo que vas a encontrar Todo esto es glitter Van cambiando los tamaños ¿Verdad? Exactamente El de abajo El que ahora se quede Más grande mi hermano Es de core Ok Él se ocupa para capsular ¿Qué es encapsular? Primero va una base Luego la decoración Y se encapsula Con un gel Ah ok Miren el amigo Explica Excelentemente bien Por eso van cambiando Los precios Me imagino que esos ya son Los que van en 100 pesitos En 100 pesitos Ok Es el tamaño Más grande Y va variando un poco Excelente A ver que manos vas a mostrar Te ofrezco mis gamas de gel bro Gamas de gel Ok ¿Esto de qué precio Lo vamos a encontrar? Él se está en 245 mil manito Con un descuento Del 60% Perfecto Todo lo vamos a encontrar A un descuento De entre el 40 y el 60 ¿No? Más o menos Sí Te voy a llevar a la otra tienda Que también es Interesante Interesante todo lo que hay A ver vamos a enseñarles Un poquito más De lo que pueden encontrar aquí Miren hay mucha mercancía En su mayoría Es este Decoración ¿Verdad? ¿Esto qué es Amigo? Eso es lo principal Lo esencial De una En una colocación De uñas De una colocación O de diseño No mira Hay bastantes modelos Obviamente Ve esto Aquí los está Seleccionando el amigo Para que veas Las diferencias que hay Mientras te voy a hacer Aquí un paneito Con estos esmaltes Que hay Mira ya tenemos Aquí los tres ¿Qué onda con eso? A ver ahora sí Cuéntanos Vale Te explico Este es el Chili White Este se ocupa Para limpiar residuos Polvo Exceso Todo eso Y sirve para eso Es como un Finalizador Finalizador Ajá Sí, sí, sí Darle como ya El acabado Exacto Ok Súper bien Ese y medio Ese es el hidratador Ese se ocupa Para así Se desatran las uñas Se queda un poco paca Y después llega un protein Ok Súper bien ¿Y esto de qué precio Los vamos a encontrar? Esos los tienes aquí En 60 pesos Con el descuento En 60 también ¿Cuálquiera de los tres? Cualquiera de los tres Ok, súper bien ¿Y los otros dos ¿Para qué se ocupan? El último se ocupa Para desinfectar la materia Ah, perfecto La materia de principio De tu aplicación Es decir, esos son esenciales Son esenciales Venga, pues ya sabes Que aquí vas a poder Encontrar muchísima mercancía Exactamente Mira, estos son esmaltes ¿No? Son gamas de brillo Mi hermanito ¿Qué es brillo? El finalizador El finalizador Ok Venga Ah, perfecto ¿Y eso de qué precio, amigo? Ese te vale 2.20, mi hermano Más tu descuento Más el descuento Ok Y obviamente que Es un solo tono Al ser brillo Es puro brillo Es transparente Ok Perfecto Todo al 100% Aquí los están abriendo Para que tú veas Que es mercancía Totalmente funcional Recuérdate que estamos En el hotel de Guapísima ¿Qué más nos vas a enseñar, amigo? Te ofrezco mis gamas De musas Ah, jale ¿Qué son las musas? ¿Son estas? Sí Ok, ¿y esto para qué se usa? Ese es gel painting En los de hasta abajo Y tres geles Y mil permanentes Perfecto ¿Precios de esto, amigo? En 190, mi hermano 190 pesitos Ok Y hay tonos, ¿verdad? Hay tonos variados Perfecto Pues ya sabes que Aquí los vas a poder encontrar Algo importante Ya sé que no tienen envíos No lo comentamos ¿Tienen algún catálogo En todo esto? ¿Lo manejan? ¿O pueden mandarnos Alguna voz? ¿Catálogo con un tal? No De línea Se trabaja un poco En un formato De pedido Se podría decir Y se te adquiere ahí Conmigo Con mis compañeros de línea Ah, perfecto Entonces podemos dejar Este ahí Alguna página Guapísima La página de Guapísima Con W ¿Cómo la vamos a encontrar? Guapísima Con W Así como lo estamos viendo ahí Guapísima Que es .com Perfecto Venga Y a ver De aquí nos saltamos De aquel lado ¿Qué vamos a ver? Aquí te voy a enseñar Mis acrílicos 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 Vamos por los acrílicos Mira Aquí hay de verdad Muchísima mercancía Ahorita que veas Lo de allá abajo Mira Hay más placas Como las que te enseñamos Hace rato Ve esto Acrílicos A ver ¿Qué onda con esto? Ah, jale Volví también Aparece tic tic Ok Mira que esto es importante Lo que está haciendo el compañero Te está mostrando el producto Para que veas Que está al 100% No, viene ni caducado Nada Exactamente Viene totalmente funcional ¿Esto qué sigue siendo? Esas son glitter manías Mi hermanito Igual como hace ratito Para decoración de uñas Decoración de uñas Ah, perfecto Oye, ¿y este paquete En cuánto? ¿Qué onda? Esos te valen 100 pesos Si tú te animas Ahorita a llevártelo Te lo dejo en 40 ¿Todo el paquete? Todo Ah, jale Órale, 40 pesitos Súper bien Oye, súper bien ¿Y este es de acá ¿En qué precio? ¿No lo dijimos? Este te vale en 25 A precio público Más el descuento Más el descuento Exactamente Es el que acabamos de enseñar ¿Ve esto? Este es el último precio Que te di Pero los de 40 pesitos Son estos paquetitos Que tienes aquí Los que nos enseñó El compañero Entonces la verdad Es que los precios Están súper bien Ya sabes que aquí Los vas a poder encontrar En un horario ¿Me lo puedes reforzar? De 9 y media de la mañana A 5 de la tarde Ay, perfecto Ya sabes que ahí está El horario De lunes a sábado Lunes a sábado Recuerda que aquí No había venido un domingo Y no estoy Exactamente Recuerda que aquí La forma de pago Es el efectivo ¿Sale, vale? Ok ¿Y aquí qué onda? ¿Qué sigue siendo? Igual es acrílico 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 cristal Acrílico cristal De Rebel Órale A ver Buenas marcas, ¿no? Muy buenas, mi hermano Exactamente Mira, aquí está Súper bien Ahí está, miren Como si fuese carbonato No, parece Pero no es Miren esto La verdad es que aquí Vas a poder encontrar De todo Para todos Y obviamente Vas a Ver que es Producto 100% calidad Dirían que esto Se ocupaba antes A la antigüita Exacto Miren Calidad Ok, súper bien ¿Esto de qué precio Lo vamos a encontrar? Eso los adquieres aquí en 50 pesos, mi hermano Más un descuento del 60% Ah, súper bien Ya sabes, aquí Los precios están inigualables Recuerda que estamos en el edificio de la uña ¿Qué más vamos a ver aquí, hermano? Eh, también te ofrezco mi efecto lápiz Efecto lápiz A ver A ver Ah, jale A ver esto Este normalmente Las chicas las ocupan Con un gel de construcción Primero Le dan su forma El gel de construcción Y Con el efecto lápiz Pa, 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 pa Ah, ok, ok, ok Sobre el diseño Le van dando Como el acabado Exacto Oh, súper bien, eh ¿Esto de qué precio Lo vamos a encontrar? Eso está en 45 pesos, mi hermano Precio público Más tu descuento 45 pesitos Más el descuento Precio público Vean esto Hay muchísima variedad Vas a encontrar prácticamente De todo ¿Eso qué es, amigo? El efecto También es efecto Pero eso lo conocemos Como efecto pastilla Efecto pastilla ¿Cómo tiene? Lindo A ver, ¿qué es ese? Mira, vamos a ver ¿Cómo se abre? A ver Ahí está, ¿no? Tiene como un ziploc Ah, es que está sellada De arriba, ¿no? Ahí está Ya abrió Este es ¿Me dijiste que era qué? Perdón Ese es efecto Efecto Así es Un lila Perfecto Aquí traes aplicador, ¿no? Sí Normalmente es mejor Recomendable con el dedito Como que con el dedito Va, ahí va Este le raspas un poquito Y con la misma uña Le vas dando el toquecito Hacia la misma uña Ah, ok Es una forma de manejarlo Exacto Una técnica, ¿no? Diferente La técnica charliski, ¿no? Correcto ¿Esto de qué precio, amigo? Esos te valen 30 pesos Mi hermano Precio público Con un descuento del 60 igual 30 más el descuento No manches Súper baratos La verdad es que vas a encontrar de todo ¿Qué más vamos a encontrar aquí, amigo? Encuentras mis kits ¿Qué son kits? Los probamos aquí Ajá, perdón, perdón, perdón De ahí casi lo atropello al compañero Estos son kits De temporada Les llamamos Kits de temporada ¿Esto qué contiene? Te digo El kit de invierno Te ofrece un bledo Un protein Un aceite de cutícula Los esenciales Que te enseñes Correcto Los de hace rato Va El sane El synergy Te ofrezco un monómero de 4 onzas Te ofrezco un brillo Ok El finalizador Sí, correcto Te ofrezco un áquil colechoso O sea, el milk Órale Te ofrezco mi colección de invierno Uh, carajo, esta, eh Súper bien Mírala Oh, perfecto ¿Las quieres abrir? Vamos a abrirlas una por una Para que veas cómo está Cómo está el material ¿No? Ok, entonces esto es por temporada Eso también te lo trajo por temporada Mira nada más que chulada Aquí está, miren Sin tema alguno Perdón, perdón, ahí miren Miren aquí Que se vea el polvito mágico Ahí se ve perfectamente bien Cómo se mueve Vean esto de acá Súper bien Ve esto Jájale Se ve calidad, amigos O sea, no nada más se ve Es calidad Ya sabes que aquí en Guapísima Correcto Manejan Lo mejor, lo mejor Yo sí, ya los he Seguido obviamente en sus redes sociales Yo te invito a que también los sigas en redes sociales Cómo aparecen en lo que es este En TikTok nos encuentras como Ah, en TikTok nos encuentras como Guapísima Pino Suárez Guapísima Pino Suárez Y en Facebook Igual Guapísima Ahí sí está la página oficial de Guapísima Perfecto La verdad es que vas a encontrar Un súper artículo Un súper producto Pegamento Ah, ok ¿Para la uña? Para la uña Oye, súper bien A ver, déjame enfocárselas Hay algunos que lo ocupan Para pegar zapatos también ahí No manches O sea, tan bueno es, ¿no? Tan bueno La cola loca se queda ahí a un lado Exactamente Publicidad no pagada, ¿no? Oye, ¿y esto qué onda? ¿Por cuánto? ¿Qué rollo? Todavía trae más producto Sí, mira Te ofrezco mi eclico con glitter Somos conocidos nosotros por hacer esto No cualquiera le hace esto Exacto Mira Calidad Correcto Pura calidad Aquí está lo mejor De lo mejor En cuanto a lo que son artículos Productos para uñas Este es el edificio de las uñas Son los proveedores Más chidos Más baratos Más confiables De lo que es el artículo de las uñas Ve nada más Qué buen producto, ¿eh? Y es el acrílico cristal El acrílico cristal Oye, amigo ¿Y esto en qué precio? Este kit Te lo voy a dejar en 720 Si te animas Con un descuento Te lo dejo en 288 288 No manches Bien barato Ya con el descuento Descuélguense Algo importante Es que el outlet Va a estar hasta cierta temporada ¿No? ¿Hasta qué mes Nos vamos a mantener aquí? Hasta diciembre Hasta diciembre Va a estar el outlet Todo esto es el outlet Amigos, ¿sale? Y obviamente Ahorita te voy a enseñar Una tienda Allá abajo En donde esa sí La vas a poder encontrar En cualquier temporada De lo que es el año Y ahí es donde Vas a poder venir Pues realmente ya Para que hagas tus compras También te voy a enseñar Al final del video La escuela Porque también tienen escuela ¿No? Si te quieres poner ahí Estudiar un ratito A las que no están Haciendo nadie En su caseta Y nomás termina la novela Te recomiendo que te vengas Aquí a la escuela De Pino Suárez Con Guapísima Aprende un poquito más Y bueno amigos Pues estamos allá En el piso 6 Ahorita ya estamos En el piso 5 Esta es la parte En donde va a estar Abierta al público Prácticamente todo el año Y pues de ahí en adelante Obviamente todo eso También pertenece A lo que es Guapísima Hola Cari ¿Cómo estás? Hola, muy bien Venga Oye Cari Cuéntame ¿Qué vamos a encontrar Aquí contigo? Mira Aquí van a encontrar Todas las gamas de acrílico De 4 piezas Contamos con diferentes Bueno Algunas traen decoraciones Glitter Acrílicos en tonos mate Todas tienen diferentes costos Depende del modelo Es el costo Por ejemplo De este lado Tenemos gamas Con naturaleza muerta Que están muy en tendencia Ok Tenemos más de 10 gamas Tenemos igual Lo que son los lanzamientos Estos están En este lado A ver Vamos a ver ¿En qué precio nos refuerzas El que acabamos de ver? Mira Tenemos gamas Desde 70 80 90 pesos 120 Ok Desde 70 80 90 120 Me imagino que va dependiendo Del modelo Exacto Dependiendo de Tipo de acrílico Ajá Es el costo Ok Igual Manejamos Este Diferentes descuentos Depende del monto De sus compras Es el descuento Que se les aplica Tenemos precio público No los obligamos A que compren Un Un este Una cantidad en especial Exacto No? Ok Este Desde una pieza Ahí pues Se les daría el costo A precio público El precio normal de menudeo Exactamente Ok Y manejamos Otro descuento Que es del El 20% De descuento Este se les otorga A partir de Dos mil pesos De compra A partir de Dos mil pesitos De compra El 20% De descuento Así es Esta ya es la zona Normal de la tienda Amigo Te voy a hacer aquí Un paneo Para que tú lo observes La primer parte La primera parte Que te grabamos Es la zona Outlet Sale Es de guapísima Obviamente aquí Todo es calidad Ahí es el amigo Que nos estaba apoyando Hace ratito Está aquí también Auxiliándonos La verdad es que El equipo Es muy dinámico La verdad es que No vas a tener Tema con ello Tienen toda la información Técnica De verdad A mi me dejó sorprendido Porque te explican Perfectamente bien Y aquí vas a encontrar Todo lo que se necesita Para las uñas Ahora si Continuamos con esto Me llamó mucho la atención Estos sets Paquetes ¿Cómo se les puede decir? Porque inclusive Tienen hasta una forma De corazón ¿Qué son amiga? Así es Estas son gamas De acrílico Como dices tú Traen un empaque Muy bonito Esta por ejemplo Trae 10 colores Diferentes Y esta tiene Por ejemplo Un costo De 240 240 pesitos Así es Y obviamente Si yo te consumo más Puedo Bajar el costo Así es Por ejemplo Igual Tenemos otro descuento Para distribuidores Ok Que a partir de 8 mil 700 pesos De compra Se les aplica Un 40% De descuento Orale Además Les aplicamos Un 5% adicional Por su pago En efectivo Ah Súper bien Eso es importante Aquí en esta zona ¿Qué formas de pago Aceptas? Mira Manejamos Efectivo Ajá Bueno Ese les conviene Mucho ¿Por qué? Porque se les aplica El 5% adicional Al total De su compra También tenemos Pago con tarjeta Pero ahí ya no aplicaría El 5% adicional Exactamente Ok Si tú quieres Verte beneficiado De todos estos Descuentos De este 5% adicional Recuerda que el pago Debe de ser En efectivo Amiga Todas estas son gamas Así es Como le llaman A la parte De lo que es la uña ¿No? Si Estas Todas estas Son gamas De acrílico De 8 piezas Son tonos diferentes Igual vienen Algunas en tonos mate O hay otras Que traen Este glitter Por ejemplo Esta de aquí La neon Esta súper bonita Si Además Todos los acrílicos Son de excelente calidad Con una buena Pigmentación Exacto Por ejemplo Esta de que precio ¿Tenemos precio? Si 240 pesos Igual Depende del monto De tu compra Es el descuento Que se te otorga Excelente Vean amigos Obviamente aquí te vas a poder Llevar lo mejor De lo mejor Recuerda que estamos aquí En el edificio de las uñas Déjame pararlo Para no embarcarme ahí Ok Ya sabes que vas a encontrar Mucha variedad En cuanto a lo que es El artículo El producto de la uña Los precios Son variados Aquí contamos Con algún catálogo En esta zona de la tienda Nosotros pues No manejamos Como tal Un catálogo Ya que todas las compras Son presenciales Ah perfecto También tenemos Venta en línea Con la opción De envío Pero aquí En esta sucursal De Ciudad de México No Ok perfecto Amigos Esto lo acabo de repetir Porque hay mucha gente Que se me puede llegar A confundir O muchas veces Llegan en un punto Del video Del video Y avanzado Ok Entonces lo que tienes Que hacer para ver La disponibilidad Es todo lo que está En línea Exactamente Ese es tu mejor catálogo Porque pues obviamente Todo lo que está ahí Es todo lo que estás manejando Exactamente Sí Igual Se ocupan para el acabado No Estos son acrílicos Estos te sirven para la aplicación Acrílicos Y este por ejemplo Si es un glitter Ajá Excelente Miren aquí el producto Es de mucha mucha calidad Sale vale Aquí vas a poder encontrar Todo esto Súper barato Banda La verdad es que Sí está muy muy bien Exacto Tenemos estos de aquí Por ejemplo Son tonos covers Tenemos más de 10 colores Igual la pigmentación Es muy buena Ok Y en cuanto a precios Todo trae 6 Sí fue lo que me di cuenta Ok Súper bien la calidad En cuanto a precios Aquí de qué precios Vamos a encontrar Tenemos acrílicos De un cuarto de onza En 30 pesos Todos los de un cuarto de onza De media onza 40 pesos ¿Por dónde? De una onza en 60 Dos onzas en 120 Y cuatro onzas en 200 pesos Igual Depende del monto de su comprensión El descuento que se les va a aplicar Igual manejamos Mucha variedad De gel semipermanente Gel semipermanente Ok 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 Venga Y este qué onda ¿De qué precio? Este lo tenemos en 200 pesos 200 pesitos Venga Miren nada más los tonos El tono que estamos viendo En la parte de afuera Es el tono que vamos a encontrar Adentro Sí así es Igual todo cuenta Con muestrario Para que puedan distinguir bien Los colores que vienen En cada gama Perfecto Entonces 200 pesitos Me dijiste Sí Esas colecciones Sí Las que vivimos hace rato Ajá ¿Qué más tenemos Tenemos ahorita Por ejemplo Todas estas colecciones Igual Ok ¿Esto qué es? Igual Son gamas de gel Gamas de gel Ah Muy bien Mira Perfecto Miren aquí está La muestra Pues eso me agrada Porque entras Y visualmente La tienda está muy acogedora Está muy llamativa Te sientes bien A la hora de venir aquí No te pierdes Todo tiene su muestrario Entonces la verdad Es que eso es un plus Y obviamente los precios Van variando ¿No? Por ejemplo Este es de 190 Sí Esas gamas son de guapísima Ajá Estas tienen un costo De 190 A precio público Excelente Mira nada más Qué belleza Y obviamente Esto también puede Llegar a tener un descuento Dependiendo de mi cantidad De consumo Sí Todo Todo Toda la tienda Entra en esos descuentos Ajá Te repito Manejamos Dos tipos de descuento A partir de 2 mil pesos De compra Se les aplica El 20% De descuento Ajá O de 8 mil 700 Se les aplica El 40% De descuento Más un 5% Adicional Por el pago En efectivo Ok Manejamos también Pago con tarjeta Pero pues Ya no sé Ya no tendrían El descuento Adicional del 5 Sí claro Eso es lo que comentábamos Hace ratito Entonces para que también La gente sepa Todo esto sigue siendo Gamas ¿Verdad amiga? Sí Perfecto Te voy a mostrar Unas gamas Que nos acaban De llegar de guapísima A ver vamos De este lado A ver las de De este lado Mira Las de guapísima A ver qué onda Estas nos acaban De llegar Son nuevas Oye súper bien Ahorita todavía No tienen su mostrario Porque apenitas Nos llegaron Les llegaron Correcto Pronto ya las podrán En la página Para que vean Los modelos Y mira La pigmentación Es muy buena Perfecto Oye por ejemplo Al comprar en línea Ahí si es Recibir en domicilio No importando Donde estén O como aplica En línea En línea Tienen la opción De hacer su compra Y les llegue A su domicilio Ok Cualquier parte De la república Ahí en línea Sí En línea Perfecto Entonces prácticamente Lo manejan Pero lo manejan Por el medio De la tienda En línea Exactamente Aquí en el centro De distribución Pino Suárez Aquí solo es Este Presencial Presencial Mira que Sí Súper padre La calidad Esto si es calidad Y aparte la presentación También está muy padre Sí Fíjate que yo les he comentado A todos los amigos Que en cuanto tú ves Una presentación De calidad Pues solamente El producto Es de calidad Sí correcto Guapísima Ahí está Al 100% Amigos Ok ¿Qué más nos vas a enseñar? Bueno De eso tienes precio Al ser un producto nuevo? Ahorita todavía no No tengo el precio Ajá Pero igual entra En la categoría De los descuentos Ya sea del 20% O del 40% Más o menos ¿Ya en cuánto tiempo Lo podemos ver Con precio en línea? Yo creo que Por la tarde ya Está disponible Sí Ah súper bien Entonces ya hoy mismo Ya van a encontrar Este producto ahí Cargado en la página Para que no se me saquen De onda Y obviamente Vayan corriendo Hagan sus pedidos Y recuerda que estamos Aquí en lo que es Pino Suárez Número 46 En el sexto piso Amigos Estamos aquí en lo que es La tienda Número 41 Número 41 Ah ok Entonces es Pino Suárez 41 Sí Es Pino Suárez Número 41 Piso 5 Piso 5 Correcto Ok venga Siempre igual Guapísima Está innovando Y tenemos Cada temporada Salen colecciones nuevas Para que igual Tengas tus uñitas Arregladas Con la temática Con la temática De cada temporada Excelente Pues ya sabes Estas colecciones Están a un superprecio 55 pesos Más aparte Tu descuento Ya sea del 20 O del 40 Amiga De este lado Que vamos a encontrar Me dice que es la zona De los líquidos Así es Es la más importante Contamos con diferentes Monómeros Tenemos con diferentes Aromas Tenemos por ejemplo Ese que estás grabando Es el aroma rose Ajá Este trae esencia Esencia Para que no huela Tanto a monómeros Ajá Por eso de los dolores De cabeza Así Correcto Correcto Mira nada más Qué chulada Esta es la parte Donde vamos a encontrar El La esencia El aroma Ok venga Así es De este lado Aquí arriba Igual tenemos sanitizante Con aroma Sanitizante Así tal cual Sí Es sanitizante Ese Tenemos igual Diferentes aromas Por ejemplo Cerró Flowers Sandía Oye Súper bien Oye Y en cuanto a precios Este por ejemplo De 120 mililitros Tiene un costo De 60 pesos 60 pesitos 60 pesos Todos estos precios Que te estoy dando Son a público Ya depende Te digo Del monto de tu compra Es el descuento Que vas a obtener Excelente Oye Y por ejemplo Este de qué precio es Ese tiene un costo De 160 pesos Precio público Precio público Recuerda que todo Todo es acreedor Al descuento Siempre y cuando Consumas la cantidad Que mencionamos Exactamente ¿No? Ya por ahí La compañera nos explicó Las cantidades Entonces Ponte abusado Aquí vas a encontrar Un proveedor 100% confiable Marcas solamente 100% originales Calidad y precio Aquí lo que cambia Que es Los aromas Los aromas Por ejemplo Este es Aroma mango Sandía Piña Mandarina Flores Ok Miren Aquí vas a encontrar Prácticamente de todo Ya de escuchar Tantos este Aromas Pues ya Ya lo estoy traduciendo En comida amigos Ya hace hambre Entonces ya Ya me está Despertando Ahí la cosquilla ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame Igual Sanitizante Presentación más grande Son 8 onzas Este tiene un costo De 90 pesos Órale Igual el monómero Ya tenemos Presentación De 16 onzas Que es todo El que está exhibido En la parte de arriba Igual con diferentes Aromas Ajá Y también tenemos Ya monómeros De litro Perfecto Estos son los que Acabamos de mencionar Ajá Es el de 16 onzas 16 onzas Ok Es decir Medio litro Medio litro Es el de 8 onzas Un litro Órale Súper bien Igual tenemos Variedad de aromas Órale Miren Tenemos Love Mango Jasmine Flower Sandía Piña Magarina Perfecto Prácticamente manejan Todo lo que se necesita Para las uñas Exacto Todo igual tenemos De este lado Ajá Todo lo que es Para el servicio De pedicura Spa Órale Tenemos Desde gel exfoliante Con aroma a rosas Ah Súper bien Tenemos Tabletas efervescentes O sea que este ya nada más Lo colocas Y ya te ayuda a botar Toda la cotidícola Exactamente Es de muy buena calidad E inclusive De más cuidado También para la persona Anteriormente Ahí había que mocharle El dedo casi casi Si con esto Ya no se le va a mochar El dedo Ya le va a quedar bonito Exactamente ¿Esto de qué precio Lo vamos a poder encontrar? Este tiene un costo De 130 pesos Precio público Órale Precio público Mira nada más Qué bonitos artículos Amigos Y manejamos dos aromas En la línea de spa Este de rosas Y también como estos A ver Enseñándolo Que son Aroma a lavanda Aroma a lavanda O sea que este es buena gente ¿No? Porque es lavanda Sí es lavanda Amigos Recuerda que todos estos productos Están disponibles Allí en la página De guapísima Aquí ya te dimos Algunos costos Sale vale Pero recuerda que Si quieres saber Más precios De todos estos artículos Métete a la página En línea de guapísima Allí vas a poder Encontrar todo Lo que necesitas Precios Está la forma De pago Obviamente Están los envíos Obviamente En línea Aquí en lo que es presencial Aquí en lo que es físico Solo es compra Aquí en la parte De lo que es La ubicación Sale Que ya te mencionamos Ahí la dirección Mira ahorita Tenemos este lanzamiento Es un diseño De cejas Ajá De la marca de guapísima Este tiene un costo De doscientos treinta y nueve Precio público Ajá Y bueno Todos los productos Traen las indicaciones Ok Para que sea muy fácil El uso Ah perfecto Muy bien Entonces aquí vamos A encontrar artículos De mucha mucha calidad Exacto Este es más grande Este no Este es un rizado De pestaña Para pestañas naturales Ok Igual Trae Ahora sí que las instrucciones Trae Lo que incluye cada kit Oye súper bien Y este tiene un costo De trescientos ponentes Precio público Perfecto Amiga y acá arriba ¿Qué tenemos? Ahí tenemos Los kits De Pedi Spa Que son siempre Los tenemos Disponibles Ok Y me dices Que este es un producto campeón ¿No? No Ese producto Es el número uno Es el que más se vende Y el que más pide Ya es un kit Que trae todos los productos Necesarios Para El servicio de pedicura Spa Oye súper bien La verdad es que Si vas a encontrar Aquí la mejor calidad ¿Tenemos precio? Sí claro Este tiene un costo De mil cuatrocientos Precio público Excelente Recuerda que todos Estos precios Que te estamos dando Son acreedores Al descuento Siempre y cuando Tú consumas Las cantidades Que ya mencionamos Exactamente A partir de dos mil pesos El veinte por ciento Y a partir de ocho mil setecientos El cuarenta por ciento De descuento Más cinco por ciento Adicional por el pago En efectivo Perfecto De este lado Tenemos Estos productos Son muy básicos Y pues siempre Los tienes que tener En tu mesa de trabajo Correcto Este por ejemplo Es la base coat De la marca de Tokyo Ojalá O sea que ahora sí Que es con Tokyo Exacto Mira igual de excelente calidad Oye sí eh Eso me agradó mucho También David nos enseñó Los productos Y nos los mostró Excelentemente bien Claro Aparte para que la gente Vean que es una estupenda calidad ¿De qué precio me dijiste? Este tiene un costo De cincuenta y cinco pesos Ajá De este lado igual Tenemos de guapísima El famosísimo Lob Tenemos Lob mate Lob top Lob base En esta ocasión Les voy a enseñar El Lob mate Ok A ver qué onda Ahí los vamos abriendo ¿Este de qué precio va a ser? Ahorita este está en un costo Súper bajo Ajá En cincuenta pesos Cincuenta pesitos Les voy a enseñar la calidad Que tiene Ajale Estupenda Estupenda calidad Y pues la presentación Igual Muy bonita La verdad es que sí Súper bien Este es otro tono Nada más Este es Lob mate Este por ejemplo Igual Es Lob mate Tenemos Lob top Mismo precio Igual Cincuenta pesos Perfecto También tenemos Lob base Órale Para tu aplicación De gel Ajá De este lado Tenemos La nueva presentación De top coat De guapísima En cincuenta y cinco pesos Ajá Es esta presentación Oye súper bien Esta es de Quince mililitros Quince mililitros La calidad La calidad Es premium Sí 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 Súper bien Ahí está Enfocadito Para que lo vean Tenemos igual Top coat Sigue siendo el precio O cambia Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Mate top Igual De la misma Línea de guapísima Ajá Pero la presentación Más reciente Ok Y también La base Perfecto A ver déjame ahí Enfocarla Ahí está perfectamente Sigue siendo el cincuenta y cinco Así es Cincuenta y cinco pesos Precio público Ok Y esta es otra presentación Esta por ejemplo es Lopmate Ajá Es base coat Ok O sea prácticamente de todo Exactamente De todas las presentaciones Tamaños Para que tengan opciones Perfecto Sí así es Son acrílicos Tenemos diferentes Modelos de acrílicos Ajá Por ejemplo ahorita Que está mucho en tendencia La naturaleza muerta Ok Puedes mostrar Lo que son los muestrarios Exacto Todo con excelente calidad Todos estos traen naturaleza muerta Y hoja de oro Ah Ábrale O sea que sí están Buenos para el empeño Así es Miren amigos La verdad es que vas a poder Encontrar de todo Sobre todo que Ya les comenté Eso me Me agrada mucho Te puedo mostrar aquí Prácticamente Vaya Tal cual literal El muestrario Así es Todo 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 Tiene muestrario Para que sepas Identificar los colores Correcto Miren nada más Qué belleza De artículos Y obviamente Si tú estás preguntando Oye Chanti ¿Y de dónde? Pues mira nada más Ve Aquí hay Para aventar para arriba La tienda está súper enorme Está muy muy grande Recuerda que los vas a poder Encontrar aquí En lo que es el 41 Me dijiste ¿Verdad? Por ahí hubo una confusión En cuanto a lo que fue El número Pero ya me explicaron Que es por la ubicación Así es ¿No? Entonces es Avenida Pino Suárez Número 41 En el quinto Y en el sexto piso En el quinto Vamos a encontrar La tienda Que estamos grabando ahorita En el sexto Está el outlet Y un piso arriba Vamos a encontrar La escuela ¿No? Sí La academia de uñas Perfecto De este lado igual Tenemos diferentes tipos De acrílicos Ajá De la marca de princes Igual Todo es calidad Guapísima Ajá Todo es calidad De guapísima La verdad es que sí Oye Y en cuanto a precios De lo que vimos hace rato Y esto que estamos viendo ¿Qué onda? Manejamos igual Diferentes costos Por ejemplo Estos que estás enfocando Que traen decoración Con glitex Tienen un costo De 60 pesos Una onza Una onza Así es La verdad es que se me hace A mí súper económico O la verdad es que Están muy económicos Porque yo he tenido La oportunidad De ver estos productos Y son muy caros Sí Mira por ejemplo Aquí ya una clienta Lleva azucarrito Todo Todo Surtidito Exacto Lleva de todo Acrílicos Cortatips Diferentes aromas De monómeros Limpia pinceles Los líquidos básicos Las Guapiform Que igual Tienen una adherencia Muy muy buena Ajá Este geles Los geles de Tokio Estos que te comentaba Tienen un Un súper costo Y bueno La calidad Te digo Exacto Vas a encontrar De todo Prácticamente Miren Y lo que me gusta Entonces así es la forma De llegar Y surtirnos El autoservicio Excelente Ellos pueden elegir Los productos Que deseen Ajá Y este Y pues solamente Hasta te diviertes Con tu carrito Exacto Miren De este lado También hay más productos Entonces La verdad es que Tú vas a poder Encontrar aquí Un proveedor 100% Confiable Un proveedor Que tiene prácticamente La comodidad Al alcance De todos Para que tú Pues obtengas Tus buenos resultados Ok La verdad es que Ya tenía rato Que me estaban pidiendo Un proveedor En cuanto a lo que son Las uñas Y aquí está Todo esto es El edificio De las uñas Amigos Hay muchos artículos Por ejemplo Esto que estamos viendo Aquí ¿Qué onda? Esas son decoraciones Este De diferentes costos Estos por ejemplo Son efectos Manejamos diferentes Efectos Ajá Como por ejemplo Los Fruit Fimo Efectos Rose Gold Ok Ok Venga Y entonces Mira ya está Vivo Por ejemplo De Temporada Vente Blanco y rojo Ok Entonces me imagino Que al ser temporada También manejas Para Día de Muertos Para Tavideños Para Tavideños Para 14 de febrero Órale Súper bien Aquí vas a encontrar Prácticamente De todo De temporada Y de todo ¿Y esos más o menos En qué precios? Tenemos Desde 50 pesos 80 Ok Venga Refuérzanos tu dirección Estamos en Calle José María Pino Suárez Número 41 Centro de distribución Es piso 5 Aulet Piso 6 Y la academia Está en piso 7 Igual las alumnas Tienen un 20% De descuento Al adquirir Desde una pieza Se les aplica Su 20% De descuento Este descuento Lo obtienen Tomando un taller O un curso Con nosotros Y el descuento Es permanente Las veces que deseen Venir Desde un producto Y chequen amigos Pues ya estamos aquí En lo que es El piso 7 Esta es la escuela Guapísima Obviamente son los cursos De uñas Ah, jale Ya temático Y toda la onda Esta es la parte De la escuela Ahorita te vamos A explicar un poquito Te vamos a dar Algunos detalles De la parte De cómo te reciben Obviamente Mira nada más Qué belleza Ahorita te voy a enseñar Porque esta es Una información muy importante Y para eso Nos va a apoyar Nuestra amiga Yasmin Hola Yasmin Oye cuéntame un poquito Cómo está la onda Cómo funciona la escuela Bueno te comento Aquí tenemos lo que es Un diplomado Que consta de cuatro módulos Que es básico Felidiseño Intermedio Y avanzado En cada uno Se les incluye Lo que es un kit Dentro del costo Que ahorita No les voy a mencionar Ahorita los tenemos Todos por su promoción Ya que el básico De 2.250 Está en 1.750 Está en 1.750 Está en 1.750 Está en 1.800 pesos Intermedio 1.750 Y avanzado 1.750 Ok En cada uno Se le incluye Lo que es un reconocimiento Y el kit Que ahorita Pues les están mostrando Ok O sea que todo esto Es lo que va a ocupar La compañera O el amigo estudiante En su curso Así es Prácticamente Les estamos dando Todo lo que ocuparían Para que ustedes Ahora sí que no tengan Un gasto extra De diseño y decoración Es un extra Que nosotros Les volvemos manejando Si cruzan los 4 módulos Con nosotros Se les entrega Al finalizar Un diploma Como técnica En uñas Ah excelente Oye eso está súper bien Mira aquí está En la parte De lo que son Los diplomas Y todo eso Ok Está súper bien Acá hay otro Mira el reconocimiento Es lo que te van a dar aquí Todo esto es por parte Igual de guapísima Así es Oye y qué onda Tenemos salones Tenemos distribución Así es Tenemos salones Tenemos dos de Cursos diarios O sabatinos Y tenemos uno de talleres Este es un salón En donde se imparten cursos Ok Venga Este es uno de los salones Vamos al otro Mira nada más Qué belleza O sea para que estén aquí Cómodas las chicas O los chicos Porque es para todos Así es Venga Y de ese lado Es el otro salón Así es No entonces mira Te voy a enseñar el otro salón Ahorita vamos a tomar Unas Unas imágenes De ahí De lo que es el curso Pero mira qué bonitos salones Estas son las instalaciones Para que tú observes Mira Inclusive también tienen equipo ahí Para lo que es su contenido Y ahora sí De este lado ¿Qué está ocurriendo amiga? Ahorita lo que tenemos aquí Es un taller Es un taller que consta De un solo día Que tiene un costo Por lo regular De 650 En donde se les da Un reconocimiento En cada taller Diferente Y tiene un horario De 10 de la mañana A 6 de la tarde Ok Venga O sea que lo que están viendo Ahí en pantalla Es lo que están ahorita Realizando Así es Ok Venga Esos costos que nos diste ahorita Para lo que fueron los módulos De entrar aquí O sea yo vengo Y desde Es lo único que tengo que gastar Sería la pregunta Así es Sí Ya ahora sí Que lo único extra Que se les pide Es una toallita de mesa Acetona pura Toallitas azules Porta uñas Porta pintícula Pues ahora A lo mejor sería Todo lo que se les pediría Pero no sería Un gasto excesivo Ok Oye ¿Y cuánto dura cada curso? Entre semana Tenemos una duración Por cada curso O por cada módulo De una semana Que serían 5 días Con un horario De 10 de la mañana A 2 de la tarde O contamos con clases Y latinas Que tienen una duración De 10 de la mañana A 6 de la tarde Que serían por módulo Duraría 2 a 2 Ok Venga Pues ahí están los datos De todas maneras ¿Tienes algún número telefónico Donde podemos tocar eso? O igual aquí Totalmente presencial Pueden Bueno Pedir Presencialmente O de igual manera Ahorita les brindo Un número telefónico Ajá A ver Todo esto es lo de la escuela ¿No? Que sería este Perfecto Es el 55-85-57-68-26 Un poquito De lo que se viene trabajando En cada taller Y en cada curso Perfecto Miren amigos Si tú quieres aprender Amigas Si ustedes quieren aprender Toda esta onda Quieren hacer este tipo De unitas La verdad es que Lo único que tienes que hacer Es descolgarte Sin miedo Así como nos lo comentó Nuestro amigo David Si tú tienes Algún Tiempecito libre Pues solamente Descuélgate La verdad es que Los módulos Están súper económicos Ya incluyen Los productos Que te mencionamos Entonces pues Salvo que nada más Se van a pedir Las toallitas Que mencionaste Así es Y que otra cosa Nos pediste Serían toallitas Tres cuartos Que es una toallita Para limpiar Este Las manos Pero se pone en la mesa Obviamente para que tengas Este Una mayor limpieza Cuando estés tú trabajando Ok Y esto ¿Qué es amiga? Estos Se realizan En las certificaciones Que tenemos Por parte de nuestra marca Ah Muy bien O sea que aparte De todo lo que dan Todavía hay alguna certificación Así es O sea que aquí sigues aprendiendo Exactamente Siempre seguimos Ya no van Tanto Ahora sí con nuestros productos Tanto En nuestra escuela Y cursos Perfecto Pues ya saben amigos Ubicados aquí En lo que es el 41 de Pino Suárez Recuerda que los metros más cercanos Es Pino Suárez El Zócalo Aquí en el centro histórico De la Ciudad de México Y bien amigos Pues vamos llegando al final De este video Para que se den una idea De todo lo que puedes encontrar aquí En lo que es el lado de Guapísima La verdad amigos Es que Hay muchísima mercancía Muy muy buena Es la calidad estupenda Yo digo que es lo mejor que puedes encontrar Y lo mejor que hay De verdad que des una vueltecita Recuerda que el outlet Nada más va a estar hasta diciembre Entonces córrele Porque esto se va a agotar En mucha mucha mercancía Todo eso es lo que tienes que tener Para tu negocio Así es que aprovecha Compártanlo No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video